Para el dirigente del Partido Revolucionario Institucional y Diputado Federal en Funciones Víctor Manuel Silva Tejeda, a estos 100 días de gobierno es necesario el respaldo de las fuerzas políticas y de los ciudadanos para el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Sí, lo dijo el dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Escuche. Aunque son pocos días para hacer un balance de fondo, debemos de seguir considerando que el gobierno de Michoacán debe de seguir teniendo el respaldo de las fuerzas políticas y de los michoacanos. Por la situación y el contexto que vive nuestro estado, nuestro país a nivel mundial, las crisis económicas, el tema de los presupuestos federales y estatales, todo ello implica que en este momento, después de que han pasado las campañas, ha habido elecciones, hay autoridades debidamente constituidas con el voto legítimo de los ciudadanos, debemos dedicarnos a trabajar. Y en este sentido, habiendo transcurrido 100 días de la toma de posición de Silvano Aureoles, lo primero que tiene que hacer el gobernador es analizar si su gabinete le está funcionando. El Partido Revolucionario Institucional y las fuerzas con representación en el Congreso de la Unión han sido solidarias con el esfuerzo de Silvano Aureoles Conejo. Esto también lo destaca el dirigente del PRI, Víctor Silva Tejeda. Esa solidaridad pasa por la autorización del más de 47 mil millones de pesos que se han autorizado por parte de los diputados federales de diversos partidos, incluyendo los diputados federales del PRI, al estado de Michoacán, lo cual se traduce en que el presupuesto estatal que fue autorizado ahora en diciembre tiene una composición muy clara. El 96% de recursos federales que son participaciones y fondos de infraestructura y el 4% apenas de recaudación interna propia que está estructurada por cuatro elementos, impuestos, derechos, productos y aprovechamiento, lo cual es muy bajo. Es una de las estados de las entidades que tiene una recaudación sumamente baja. Ahora tiene que haber un gran esfuerzo en dos sentidos, ampliar la base tributaria, bancarizar los ingresos, eso es muy importante, bancarizar los ingresos y eso es algo que hay un compromiso del gobierno del estado. Oiga, Víctor Silva también hace una crítica, un señalamiento muy puntual al gobernador directamente, señala que es tiempo ya a cien días, estoy de acuerdo con él, de realizar ajustes en el gabinete, que hay algunos que no están respondiendo a los planteamientos del gobernador del estado. Y pone un ejemplo, Víctor Silva dice que es tiempo de revisar, es tiempo de revisar a los integrantes de las áreas financieras, y no lo dice, pero pues más o menos ahí está dejando ver que debe revisar el funcionamiento del secretario de finanzas. Esto dijo el dirigente del PRI. Hay algunos secretarios y funcionarios que no están interpretando las buenas intenciones del gobernador. En este sentido, las áreas financieras son las primeras que deben de tomar este señalamiento a todos los niveles para poder apoyar al gobernador, comunicarle con claridad cuáles son las condiciones que tiene el estado y cuáles son las propuestas y los proyectos que debe hacer en lo sucesivo. No están interpretando la mística, las buenas intenciones del gobernador, y es claro en señalar que es tiempo de revisar el trabajo que han venido desempeñando algunos titulares de áreas financieras, para tomarlo en cuenta, para tomarlo en cuenta.